Te regalaré un abismo, me dijo ella, pero de tan sutil manera que solo lo percibirás cuando hayan pasado muchos años y estés lejos de México y de mí. Cuando más lo necesites, lo descubrirás y ese no será el final feliz, pero sí un instante de vacío y de felicidad y tal vez entonces te acuerdes de mí, aunque no mucho. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.